Música La can hora en el cale que sus vira ocafua nie dios kiena dios kiena el amo ten en el Música E que sen y canu en la cale y en jesu E que jose y capua con mito el ian pica jique y en jesu y jesu se la caquido quiera Música Y este es el ministerio musical la voz de Pira Música Gózate hermano Música 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 Música